Música Decidí desde niño que yo nunca sería pobre Siempre fui firme en mis decisiones De muy joven tomé mi camino y me fui a California Donde empecé a chambear con la mota Hice negocios y varios negocios Y aquí es donde comienza la historia Se acababa el recurso, brincamos la línea a buscarle Allí en México apuro encontrarle Varias libras y un avión robado cuando me agarraron La libré y me peleé por un rato Como perros me andaban buscando Me batallaron un par de años Se me fue una persona importante no voy a olvidarla Un amor que no tuvo esperanza De visita llegué con mis padres pues los extrañaba Pero jamás me lo imaginaba Agentes llegaron a la casa Y por primera vez que me agarraban La prisión fue para mí una escuela Cambiaron las cosas Ahora los kilos serán de coca Me impliqué con la gente de arriba y me fui para Colombia Con Pablito Escobar y la bola Tuve mucho poder y respeto Y ahí mi vida era el cielo Las traiciones también se asomaron y caí de nuevo El día de mi cumpleaños cayeron Después de que salí ya solo importaba mi princesa Y pasaba mi tiempo con ella La acompañaba siempre a la escuela Era feliz tan solo con verla Tengo unos pendientitos y nos vamos a California Eso le prometí a mi princesa Me conecto con viejos amigos pa' vendarme un jale El caliente levanto una feria Pero me dieron otra sorpresa Y por tercera vez tras la reja Cuántos errores he cometido Recordé a mi padre Cuántas veces que no le hice caso Fue real el dinero Por fin comprendí lo importante Al viejillo de vera lo extraño Sesenta años mi última sentencia La celeste y del americano Y Fore chains Grandma ¡SUS CANDIDO! ¡SUS CANDIDO! ¡SUS CANDIDO! ¡SUSCANDIDO! Gracias.